Hola, ¿cómo estamos? Bien Hola, hola, hola Ya se están uniendo el video al estreno Este es un estreno Posiblemente vaya a ser la última vez que juegue Apex Legends Mobile Porque resulta que van a cerrar los servidores Y van a eliminar Apex Legends de la Play Store También va a pasar lo mismo con Battlefield Posiblemente Problemas que tienen con los desarrolladores Pues los de EA Bueno, o también pueda que el juego ha estado cayendo mucho Chale Ni siquiera he tenido tiempo de hacer un buen gameplay Porque pues siempre me la pasaba en el trabajo O me la pasaba durmiendo Porque pues yo soy muy huevón Bueno pues Pues ni modo, nada Vamos a echarnos un gameplay Eh Eh Battle Royale Clasificatoria No, no está disponible En primera persona, claro que sí Vamos a echarnos nuestro gameplay Claro que sí, vamos a echarnos nuestro gameplay De Apex Legends Entonces Pues no, pues Pues no, pues Buen trabajo Me choreo lo que se puede Tenemos trabajo que hacer, así que moveos Sin piedad y listo para aniquilar Vamos allá Venga Hace mucho que no me echamos un gameplay de Apex Bueno Bueno, es gameplay sin hablar Este es el primer gameplay hablando de Apex Legends Y el último Oh jole Aquí tenéis a vuestro campeón Me descargo otra aplicación Eh Tengo problemas Tengo problemas Para activar El micrófono y el audio interno En la otra aplicación Que era la que me dejaba poner La 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 ventanita La partida del coliseo puede empezar No Bueno Más que nada Estoy jugando con mando Los gráficos Se ven muy bien Tengo los gráficos Hasta lo máximo que me deja Casi, casi Si Pero en Ronda 1 Empieza la cuenta Atrás del anillo Ya Estamos dentro del anillo Loado sea Odin Uh Que pelotazo Ok Pero para las granadas ¿Cuál era? ¿Cuál? ¿Cuál? Ya se están peleando Lo mucho que ya no he jugado Pues No, no, no tengo arma 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 de momento no tengo Definitiva punto Como me quito esta granada Es que ocupa un arma para quitármela Para picarla ahí Y... Ok, ya que pelotazo vayamos aquí yo en que momento estoy apuntando chingados yo en que momento estoy apuntando un lugar para ir recargando estamos muy separados pero ya tengo una arma me llévala cargando escudos vamos vamos ahí viene el vato merga sáquese la la gabber me han visto me disparan ok si ha pasado mucho ya tengo buenas armas enemigo eliminado el mando, 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 mando atención a nivel el movimiento cambiar de modo de disparo fuera de la niña sufriremos muchos daños más rápido, más, más se ha lanzado no, idiota llega un pack de supervivencia loados sean los dioses ya, 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 ya me acordé qué botón era qué plataforma de salto desplegada más rápido, más, más más rápida ve he hay muchas explosiones se ha lanzado un duplicador granada entonces ya tengo escaneando el área grandes vámonos necesito encontrar un buen botín definitiva a punto recargando ok están dando una pelea plataforma de salto desplegada no llegué compañero espera miércoles me dejó se movió al pacto no 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 si probablemente aquí hay una caja de enemigo estamos muy separados que pelotazo se ponen los clics ¿verdad? se puede oír se ve muy cerca del control me han visto me disparan contacto con amenaza definitiva a punto la lucha no está igualada ¿por qué? me persigue la desgracia esta arma no me ocupo otra me ocupo cambiarla por otra me están disparando esta escopeta no aquí hay un kit fénix recargando esta me podría servir aquí hay una amenaza que pelotazo recargando que lucha solo me disparan naturaleza escucha mi súplica estamos en recargando o sea estamos en el nivel bajo pero estamos en y no han venido a vender gallinas estamos en recargando estamos en recargando pues en clasificatoria ¿no? uno más al voce ronda 2 empieza la cuenta atrás del anillo necesito ayuda fuera del anillo no estamos a salvo voy a pagar a recargar los escudos estamos muy separados mirad el mapa está activada definitiva a punto bueno pues ponlo ya con munición estoy currándome las heridas voy a parar a recargar los escudos nada más tengo tres kills cuidado no es cuestión de cuánto te esfuerzas sino de quién gana bueno pues mierda contacto con objetivo esta madre se mueve muy brusco alguien ha entrado en nuestra zona atención el policía está recargando recargando hijo de está rebudiado no recargando ok recargando escudos vamos este está riendo muy cingadera de no manches monta desgraciada he derivado a uno he derivado a otro vale recargando recargando y no han venido a vender gallinas cargando los escudos pararé un momento a curarme es la bandera de nuestro camarada es nuestro deber recogerla y protegerla atención anillo en movimiento también se mueve muy brusco mirad el mama fuera del anillo sufriremos muchos daños dice mando como voy aquí no, 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 aquí no hay civilidad buscaba esto un poco se ha afectado un complicador donde rayos está complicando están agarreándose aquí arriba empieza la cuenta atrás del anillo no puede ser compañía y no han venido a vender gallinas recargando si tengo esto activado ¿sientes la adrenalina en tus venas? no lo siento ese pelotón al completo me disparan atentos colegas este no es de los gustos la adrenalina es la suplica aquí es una amenaza se ha derribado a uno recargando un demonio enemigo estoy curándome las heridas los juegos shooters no deben ser por el comando odin me dio clarividencia plataforma de salto desplegada la lucha no está igualada atacan varios pelotones estos llevo en compañía y no han venido a vender gallinas atentos me están disparando he derribado a otro no ya me quedé sin balas que pelotazo vámonos contacto con objetivo no tengo balas disparan recargando cargando escudos vamos vamos rebea muchos demonios atención anillo en movimiento contacto con objetivo acabe con un enemigo se ha lanzado un pack de supervivencia un pack de supervivencia mola cargando los esposos se ha lanzado un duplicador los dioses nos sonríen acércate acércate desgraciado acércate no 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 que pelotazo cargando los escudos cargando los escudos cargando era el último de ellos colegas maldito la cargando los escudos cargando los escudos ya ni en tiempos de frío tardiendo este pedo recargando recargando la muerte me persigue pero siempre la dejo atrás marcándolos aquí hay una amenaza tenemos compañía pero con ese güey y con ese van 3 brotón completo eliminado cargando los escudos saben que ya no vuelvo a jugar ya no vuelvo a jugar con mando cargando los escudos cargando su menedi cargando 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 no salgo